La información parlamentaria la tenemos nosotros, ¿sabes por qué? Porque somos tubos en el Congreso. La información parlamentaria la tenemos nosotros, ¿sabes por qué? La información parlamentaria la tenemos nosotros, ¿sabes por qué? En muchas localidades porque ha llovido intensamente y eso desahoga esta etapa de sequía que para las fuerzas productivas le pegan importante. Así que bueno, que es un alivio, más allá de que hace calor y estamos más fresquitos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Estamos en el día después de un inicio donde una comisión abre el juego vinculado con el juicio de la Corte. Ustedes saben y si no yo me voy anoticiando también y voy aprendiendo como vos, de que este espacio que es la Cámara de Diputados, este poder maravilloso que es el Congreso, la de Diputados acusa. Y después veremos si la historia marcha será la del Senado la que terminará de juzgar o no. Vemos cómo se van a ir desenvolviendo, pero estapa en todos los diarios de la Argentina. Esa es la señora Caro Ramos, señorita también va a decir, Horacio, señorita. Buen día, Caro. Señorita, bueno, buen viernes. Buen día, buen viernes. Hola, don Leo Freves, ¿cómo va la vida? Hola, Horacio, ¿qué tal? Bien, vamos a no hacerlo esperar porque tenemos una voz y un hombre de compromiso que nos va a ayudar a pensar un diputado. Dale. Y estamos en Catamarca. Él es Rubén Manzi. ¿Cómo le va, doctor? ¿Te gusta que te digan doctor? ¿Te gusta más que te digan doctor o diputado? Contame. Yo prefiero doctor. Diputado en una circunstancia transitoria. Es un compromiso, pero, bueno, ser doctor también, pero te gusta ser doctor. Esto de poder cuidar a los otros y debe ser bárbaro. Tener la posibilidad y algunos conocimientos para que el otro esté más aliviado debe ser bárbaro. Siempre mi reconocimiento al mundo de la salud. Y sobre todo aquello de poder estudiar para que el otro esté mejor. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Qué te pareció la apertura de esta comisión de juicio político? A ver, me interesa tu opinión. Bueno, normal, dentro de lo esperado, creo que ha sido una reunión con bastante voltaje. Era lógico por el tema. Claro. Es el tema institucional más grave que se está tratando en lo que yo juzgo, en lo que va a mi periodo. Me parece que esto va a dar para varias reuniones más. Mi impresión es que el oficialismo no tiene la consistencia en la argumentación que aparentaba tener inicialmente. y sobre todo yo creo que esto se va a ver cuando empecemos a discutir, digo, empecemos a pesar de que no son... Punto por punto, decís vos. Y la admisibilidad de la... Aprendí también esa palabra, la admisibilidad. Aquí Caro Ramos y tanto Ramos como el compañero Freire me estaban enseñando. Sí, ¿qué tal diputado? Bueno, ¿qué tal? Como usted dijo, comenzó el juicio político a la corte. La pregunta es, ¿qué cree que busca el oficialismo avanzando en este proceso para destituir a los jueces sabiendo que no tienen los dos tercios en el recinto para avanzar con la acusación? ¿Qué busca el oficialismo? Yo creo que hay varios efectos que el oficialismo puede estar buscando. No sé, no sé, de todos los efectos que voy a decir, no quiero dar un orden de prelación. No quiero decir, no quiero definir cuál es el más importante. Eso lo dejo para la libre interpretación. Pero evidentemente al oficialismo le conviene esto de victimizarse. Le conviene, frente a un fallo adverso que la perjudicó a Cristina Kirchner, un fallo adverso que no despertó una adhesión popular hacia ella en la calle, tal cual se anunciaba y se pregonaba. Entonces hay que generar algún hecho que de alguna manera ensucie cuestiones, despinte al Poder Judicial. Creo que esto es como una especie de cortina de humo frente a la acción del Poder Judicial en contra de la vicepresidenta. Por otro lado también, y hablando de cortina de humo, sirve también para disimular o correr el eje de la atención del rotundo fracaso que el gobierno tiene en las cuestiones centrales que hacen a la razón de ser del peronismo. La promoción social, la posibilidad de una sociedad donde la expectativa del ascenso social es concreto y donde el mundo del trabajo es un mundo de trabajo con garantías y con posibilidades de trabajo. Bueno, dos cosas que en la Argentina de Alberto Fernández no se dan. La posibilidad del ascenso social es más bien de descenso social. Las clases medias lo viven intensamente, sobre todo las clases medias que por sus ingresos están más cercanos a la pobreza, sienten que cada día se acercan más a la pobreza. La cantidad de hijos de clases medias, de chicos jóvenes que se van del país buscando otros horizontes o la cantidad... Y todo esto con la corte que tiene que ver. No, no, digo... Y tiene que ver que no... ¿Qué tanto, todos estos sectores que usted menciona, qué tanto van a seguir el debate? Digo, ¿van a poner atención o es algo que solamente ocurre en lo que es...? No, el hecho que el debate gane los medios de difusión ya es un logro. Claro. Ya es un logro porque... Está bueno eso. Claro que está bueno. Ocupe el espacio público. Sí, tal cual. Así que, digamos, esta ágora que es simbólica, que son los medios de difusión, es ocupada por otro debate. Ya como lo relacionás, me llevaste a la historia, el ágora, qué bueno eso del ágora. No, pero es cierto porque instalar el debate en la opinión pública es uno de los... Exactamente. Le pregunto, Mansi, el hecho de que el oficialismo, la presidencia de la Comisión haya incluido estos dos proyectos, estos dos expedientes de la coalición cívica en relación al juicio político que habían pedido oportunamente a Lorenzetti, ¿les complica un poco el escenario en Juntos por el Cambio, buscando una posible división? No, no, porque la verdad es una maniobra muy cortita, porque en realidad apenas uno analiza las causales, los criterios de lo que nosotros sostenemos como admisible, no tienen nada que ver con los criterios de que está sosteniendo el oficialismo. Digamos, nosotros estamos haciendo un cuestionamiento en el rol, por ejemplo, que Lorenzetti tuvo como superintendente de la Corte, o sea, en la administración, y no estamos haciendo cuestiones sobre fallos o posiciones interpretativas del derecho que Lorenzetti haya tenido. O sea, no tiene nada que ver, nosotros de cualquier manera sostenemos que Lorenzetti tiene mérito, por decirlo de alguna manera, suficiente para ir a juicio político, pero los criterios de admisión no son los mismos que el oficialismo. O sea, esto en la medida que el debate avance, se va a aclarar perfectamente que no tiene nada que ver. Creo que es una maniobra un poco por la galería, para la tribuna, decir, bueno, pero la coalición cívica también pedía el juicio político. Lo pedimos en el año 16, y nunca los que ahora están propiciando el juicio político nos acompañaron en esa idea. O sea que, señores, estamos hablando de cosas distintas. Yo digo, hay una contrapropuesta de ampliar la Corte, incluso hay un proyecto de 25. ¿Qué opinas más allá de la caracterización de estas sospechas sobre esta Corte? Eso es una película que yo he visto y he vivido. La provincia de Catamarca recurrió a la ampliación de la Corte para lograr mayoría afín al oficialismo. O sea, esta maniobra es conocida, está descripta internacionalmente cuando los intentos que hay, y no es solamente en este país, en muchos lugares se ha intentado, cuando los oficialismos buscan avanzar sobre la independencia de las Cortes Supremas, uno de los mecanismos que se buscan es ampliar, para en el ampliar, en este caso serían 11 miembros más, tendrían oportunidad de incluir miembros afines. Esto en Catamarca, lo reitero, Catamarca hasta hace unos años tenía una corte de tres miembros. Catamarca es una provincia de 440.000 habitantes, o sea, no estamos hablando de millones de habitantes. Tenía una corte de tres miembros que era absolutamente suficiente para ejercer su función, más allá de lo que uno puede juzgar de la calidad de los miembros de esa corte o no, pero lo aumentó en ese momento gobernadora Lucía Corpacci, que es la principal referente del kirchnerismo en Catamarca, aumentó a cinco, y el actual gobernador Raúl Jalil aumentó a siete miembros de la corte, y donde claramente los nuevos miembros de la corte no reúnen requisitos, sobre todo los impulsados por Raúl Jalil, no reúnen los requisitos que tendría que tener un ministro de la corte, pero sí reúnen el requisito de adhesión política a una parcialidad. Entonces, ese cuento, esa historia, esa película, ya la vi claramente, que la hemos vivido. La vi en la provincia. Decime, Elisa Carrió siempre cuestionó a Lorenzetti, ¿no? No mal lo recuerdo. Sí, sí, desde hace años. Elisa Carrió siempre cuestionó a Lorenzetti. ¿Vos continuás con esa perspectiva, con esa línea, con ese contenido, con esa intención? Los juicios pedidos por nosotros... Nosotros, es decir, coalición cívica. Coalición cívica, impulsados por Juan Manuel López y la diputada Oliveto, nosotros, yo los acompañé a los dos, porque me parecieron... ¿Y de qué lo causan ustedes a Lorenzetti? Ahí hay problemas de administración de recursos y de arbitrariedad en la administración de los recursos cuando él era presidente... Uy, uy, uy. Es fuerte eso. Es fuerte eso. Pero pongo el acento en esto. En su rol de superintendente de la Corte. No los cuestionamos en nuestros fundamentos, no hay cuestiones por sus dictámenes, por sus votos. Bueno, pero en la administración, lo que estaba, un día no estuvo más. Y sospechan de su administración. Eso, eso, sí, sí, sí. Por eso digo que los criterios... No, qué denuncia que es eso. No, y además, el diputado deja en claro que van a mantener el proyecto. Y bueno, llegado el momento, cuando se firmen los dictámenes, veremos si la coalición efectivamente firma un dictámen. Eso, claro, contextualizado, que fue durante el gobierno de Cambiemos y que no tuvieron el acompañamiento del resto de los socios de la coalición, ¿no? Y eso lo dejó en claro ayer Juan Manuel López. Dijo, en ninguno de los dos gobiernos pudimos avanzar. Mirá vos. Sí, ese es el contexto. Eso lo dejó claro Juan Manuel López en la reunión. Y lo que sí es bueno aclarar también, técnicamente, no se va a decidir enviar, no se va a decidir por sí o por no enviar el conjunto de miembros de la Corte. Se decide juez por juez. Sí, claro. O sea, evidentemente nosotros ahí tendremos la oportunidad clara de nuestros representantes en la comisión establecer sí la constitución frente a Lorenzetti, que va a ser seguramente diferenciada con respecto a los otros jueces. Ahora comprendo. No se va a votar, por decir, votamos a favor del juicio de todos los jueces de la Corte. No, se va persona por persona, juez por juez. Mirá vos, sospechado de administración y esas cosas. Bueno, tengo que preguntar, ¿por qué hay otras historias dando vuelta? Sí, bueno, también yo iba a preguntar... Un poco la agenda, ¿no? Sí, sí, la otra agenda. Esto de que el oficialismo está diciendo que hay una especie de extorsión por parte de Juntos por el Cambio, es decir, si no se saca juicio político del centro de la escena del debate, no se habla de ningún otro tema, no se avanza con los demás temas. ¿Qué opina de eso y que lo califiquen de extorsión concretamente? Nosotros pensamos que la actitud de querer llevar a juicio a la Corte es casi un intento de un golpe institucional contra uno de los poderes. Por eso nosotros lo consideramos desde el punto de vista institucional de una gravedad supina y le aclaramos al oficialismo y le aclaramos a los argentinos y a las argentinas que nosotros en estas condiciones, estando esa espada de Damocles pendiente sobre uno de los poderes del Estado, nosotros no vamos a avanzar con ninguna agenda hasta que esto no se resuelva. Bueno, pero se enganchan con lo de Lorenzetti, así que no están tan ajenos. Claro, digo, yo soy un inocente. No, no, no. No lo veré en la vida, pero digo, en lo de Lorenzetti se enganchan. No, no, bueno, pero son dos niveles de análisis distintos. ¿Cómo son dos niveles? Claro, la gravedad de querer que se entiende. Sí, se entiende. Bueno, vamos con el otro tema, como quieras. Sí, sí, en este paquete de la otra agenda, ¿no?, de las Extraordinarias. ¿Qué hay? ¿Universidades? No, no. ¿Moratoria, universidades? No, le iba a preguntar porque, bueno, él es protagonista de la Comisión de Salud. Ah, claro. Y uno de los proyectos es el de digitalización de historias clínicas. Ah. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Es importante? Ese proyecto yo estimo que seguramente va a ser tratado durante el año. Es una necesidad, no es un problema, tampoco es una urgencia. Claro. Tampoco es que hoy vamos a votar la digitalización y mañana va a estar digitalizado el sistema de salud, pero es un proceso muy complejo. Ustedes piensen que cada distrito provincial tiene su propia administración de salud y en cada distrito conviven distintos agentes de salud, los estatales, los de las obras sociales, los privados. O sea que es muy complejo, pero muy necesario la digitalización. Yo digo, ese proyecto hay que llevarlo adelante, no se llevarán extraordinarias, se llevará después, pero evidentemente es necesario, como también, por ejemplo, la creación de agencias sobre, de regulatoria de tecnologías. Hay muchos proyectos que son, por ahí no son urgentes, pero sí son trascendentes. Bien. ¿Pero usted cree que con el inicio de Ordinarias, digo, a partir del primero de marzo, se destraba un poco todo? No sé, ya no me animo a decirlo porque hay un deterioro muy grave del diálogo. Yo creo que el diálogo hoy está roto. Esto lo charlamos el año pasado con ustedes, la actitud de la presidenta no favoreció la recomposición del diálogo. Nosotros no nos vamos a dejar llevar adelante, no por una cuestión de quién es más guapo que el otro, sino porque nosotros claramente interpretamos que tenemos un mandato de representación que es evitar los abusos de poder. Y evitar los abusos de poder tiene que ver con muchas actitudes también que hemos tenido con respecto a las actitudes que la presidenta de la Cámara tuvo con nosotros y con el cuerpo en general. No es solamente... ¿Van a hablar algún momento de las universidades que quedaron pendientes o el blanqueo de capitales? ¿Van a hablar de eso alguna vez? Seguramente, yo creo que lo de las universidades es un desatino. No se pueden crear ocho universidades, cinco para la provincia de Buenos Aires que tiene treinta universidades, universidades que quedan a cuarenta kilómetros de otra universidad. Me parece que ahí lo que se está haciendo es una repartija de un botín. Me parece que la universidad no se lo puede tomar a la ligera y me parece que en un país donde gran parte de los alumnos secundarios no alcanza a la interpretación de texto, crear nuevas universidades no soluciona el problema educativo. No, lo que le digo Manzi, usted dice que ponen a cuarenta kilómetros o a un poquito más una de otra, pero la de Saladillo la impulsa evolución radical que es de su propio interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, pero nosotros no coincidimos con eso. Ah, no coincide. Dígame, el tema ese del monotributo que quedó tanta gente... No, monotributo Cheche es una cosa, que son los que hacen trabajos a distancia y le pagan en dólares. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay que debatirlo? Eso hay que tratarlo y hay que, obviamente, que hay que solucionarlo, porque eso es una realidad. Los países, cada vez querramos o no, nos mundializamos más. Hoy hay trabajadores que residen en la Argentina y trabajan para Estados Unidos y viceversa. Claro, tal cual. Y le depositan, claro. Por supuesto, eso hay que solucionarlo. Ayer también se habló y se enojaron con el tema de la moratoria de tantas, tantos y tantos que no se pueden jubilar. ¿Estás de acuerdo con eso? Ese es un tema, yo creo que la gente necesita esa moratoria, hay un grupo que necesita esa moratoria, pero yo quiero aclarar algo. A ver. El oficialismo se acordó de esa moratoria en diciembre. Pasó todo el año mirando para otro lado. Entonces, tampoco que nos carguen. Ahora siempre tratan de correr por izquierda. Pero hay una deuda social, digo, en ese aspecto. Claro que hay una deuda social. También hay una gran deuda con el sistema previsional argentino. Vos sabés, iba a preguntarte, me había anotado algunas cosas, hoy estaba bien, ayer vi la tapa de O Globo, el diario, uno de los diarios más importantes de Brasil, la tapa hablaba de las nuevas energías. De las nuevas energías, un día común y silvestre. Y acá se estaba debatiendo y quedó en la nada el tema de hidrógeno verde. ¿Le van a dar bola a eso? Y eso le tenemos que dar bolilla, porque evidentemente es una agenda que se impone. Claro, el mundo va más rápido. El mundo, por eso, nos estamos quedando a un costado. Y por eso digo que estar enredados en estas discusiones que tienen más que ver con revanchas, porque hay algunos dictámenes de la Corte que no favorecieron al oficialismo, nos aparta de estas discusiones que algunas son aclamadas por la sociedad y otras que no son aclamadas por la sociedad, pero son impuestas por los tiempos del mundo. Ahí están los tiempos, los tiempos del mundo. Me gustó esa frase, los tiempos del mundo. Una chiquitita más se queda para el final, más que tiene que ver con lo político partidario y lo que viene para este año electoral 2023. Hay en Juntos por el Cambio algunas discrepancias en algunas provincias que se están viendo en el armado de las listas y algunos socios que se están yendo por afuera o haciendo alianzas con otros espacios fuera de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve ese panorama y cómo está en Catamarca? En Catamarca no está ocurriendo eso, incluso diría yo que hay cierto consenso de tratar de ampliar para que haya nuevos socios, pero no, por lo menos hasta ahora yo no visualizo un proceso de fragmentación para irse para otro lado. Yo le digo la verdad, aparte creo que todos percibimos, la gente de Juntos por el Cambio en Catamarca, con nuestras diferencias, percibimos que tenemos una oportunidad de ganar la provincia, pero para ganar la provincia no podemos basarnos solamente en los errores del actual gobernador. Tenemos que ofrecer una alternativa superadora y entre esas cosas es la unidad. Por eso creo que estamos tratando de cuidar lo mejor posible esa unidad. A nivel nacional pasa un poco eso también, que está esto de Juntarse para enfrentar a lo que está vigente, pero ¿cuál es la propuesta concreta, digamos? ¿Cuál es la propuesta? ¿A nivel político o a nivel programático? A nivel programático, digo. A nivel programático las cuatro fundaciones han estado trabajando, yo personalmente he formado parte de dos de las comisiones y hay muchos avances hechos, en algunos temas avances muy grandes y en otros temas acuerdos básicos. Bueno, don Manzi, le agradezco un montón. Gracias, gracias por tu tiempo, por tu compromiso y tu disposición. No, por favor, que estén muy bien. Y bueno, me preguntaron por Catamarca, pero la verdad que yo todavía permanezco en Buenos Aires. Ah, pensé que estabas en Mar del Plata, que te ibas a la playa ahora. No, cala. ¿Ya fuiste a la playa? No, no, todavía no. Bueno, pero en Catamarca tiene unos paisajes espectaculares. Claro, paisajes de Catamarca, con sus distintos tonos de verde. Chao, gracias Rubén. Chao, ya ande en mí. Chao, muchas gracias. Bueno, a ver, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, ha convocado a tratar los temas que están pendientes y lo ha manifestado de diferentes maneras. Así que vamos a hacer lo que nosotros llamamos una placa, donde subrayamos, para compartirlo contigo. Así lo tenemos presente. Bueno, ahí tenemos a la diputada Moró. Entonces, ¿ha convocado a quién? Y a todos los diputados y a las diputadas. ¿A qué? Bueno, a tratar temas que estén en la agenda de la gente, de la gente, de las mayorías, en forma transversal. Y dice, es necesario que sesionemos para tratar los temas que están en la agenda de la gente. Por ejemplo, como el plan de pago de la deuda previsional, recién estábamos hablando. Sí, Horacio, a ver, como para acompañar un poco las declaraciones de Moró. Este bloqueo, por llamarlo de alguna manera, que impone Juntos por el Cambio, ya quedó en claro cómo se va a ejecutar. No van a dar quórum, ni en las comisiones, ni en el recinto, pero una vez que el oficialismo lo consiga, si es que lo consigue con otros bloques, se sientan a dar los debates. Eso ya quedó claro, que van a dar todas las discusiones. No dar quórumes, no facilitar, justamente, pero sí van a dar las discusiones. Mirá qué bien, director, cómo da ese plano. Mientras estaba hablando, mirá. La tengo atrás. Muy bueno. Bueno, avancemos. Agrego a lo de Carlos. Pero por supuesto. Digo, no hay que estar... ¿Querés que lo pongamos en ese plano? Bueno, director, usted sabe. Claro. Lo ponemos también en este plano. Ahí está. Muy bien, muy bien. No solamente depender de Juntos por el Cambio, sino que el oficialismo tiene 118 diputados, hay 23 en el sector del medio y el cuórum es 129. Ahí está. El oficialismo podría prescindir de Juntos por el Cambio y seducir a ese bloque del medio, pero ahí hay alguna dificultad también. Seguimos con las placas, a ver, para repensando cuál es la bajada de conciliación a diputados y diputadas. Y dice Cecilia Moró, la mayoría de los argentinos y de las argentinas no reúnen los 30 años de aporte. Entonces, ¿qué es? Y es urgente. Es urgente que trabajemos con acciones concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. Es una palabra muy grande, la palabra ser ciudadano. Sí, exactamente. Es muy grande ser ciudadano. Sí, justamente se está hablando de convocar a una reunión de la Comisión de Previsión Social, que encabeza Marisa Uceda de la Cámpora. Ya tiene dictamen la moratoria en realidad, pero se podría llegar a hacer una reunión informativa como para meter presión. Instalar un poco el tema. El tema está acá. Ahí está, me parece muy bien. Igual que ayer se hizo también con el tema... ¿Recursos naturales? Recursos naturales. En ese caso sí hubo dictamen. Ahí está, ahí no había dictamen. Vos instalás el tema, vas abriendo el juego. ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué dice más la presidenta del bloque? De la Cámara, claro. Otro de los temas importantes es la creación de las universidades. Tenemos que darle la posibilidad de estudiar cerca de casa a los hijos de los trabajadores. Exactamente. Lo hablábamos cuando presentábamos las placas de Saladillo. Pero por supuesto. De lo que significa tener que irse a estudiar a otro lado. Viste lo que dijo... Bueno, lo propone tu misma gente. Y lo decíamos también, el envejecimiento poblacional de los lugares desde donde se van los jóvenes. Pero completamente, que era la última generación... Digo, hay algo más allá de decir que... Bajaste la persiana, ¿eh? Una universidad cada 50 kilómetros como argumento de cuestionamiento. Vos sabés, Horacio, y Leo también. Ya hay agenda justamente para la semana próxima. Ah, mirá qué bueno. Vamos, si quieren, después la repasamos. Terminamos con las placas y vamos con eso. Dale, dale, dale. Dame las placas que tengas previsto. Bueno, por ejemplo, el proyecto de declaración voluntaria del ahorro, no exteriorizado, es un acto de estricta justicia tributaria. Viste cuando se habla de motortributo tech. Eso es. Es un proyecto de declaración voluntaria del ahorro no exteriorizado. Ahí se está refiriendo, Horacio, al blanqueo. Claro, blanqueo, hago negocios afuera y la guardo afuera. A ver, ¿qué más? No, no es mi caso. No es mi caso. Si queremos ordenar el sistema, dice Cecilia Moró, sobre todo el sistema fiscal, lo que tenemos que hacer es reducir la carga impositiva a los que cumplen. Y entonces, para ello, es necesario que quienes evaden sus obligaciones se pongan en regla. Ahí no hay margen. Claro. Es eso o eso. No puede. Ante la ley, lo mismo el que cumple que el que no cumple. ¿Y qué más dijo Cecilia? A ver. Bueno, ahí estamos cerrando. Claro. Cerrando. Por lo que pasa, como bien dijo usted Ramos, hay otra agenda. Sí, sí, se acaba de confirmar para el día miércoles, primero de febrero, exactamente. Va a haber dos comisiones en principio. Una es la de previsión y seguridad social, lo que acabamos de comentar. Se van a convocar a expertos para el tema de la moratoria. Esto hay que leerlo, como dice Leo, instalar el tema, es hacer presión, porque el tema ya tiene dictamen de comisión, pero es una movida como para mostrar... Para ello, el tema está en el Congreso. Para instalarlo, no lo cajoneamos. Exactamente. El miércoles, entonces, a las 11 horas, obviamente con transmisión de DTV, y a las 15, el mismo miércoles, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el monotributo Tec. ¿A qué hora es eso, dijo? La de moratoria a las 11. Y a las 15, la de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, para empezar a tratar el monotributo Tec, que no ingresó todavía, tengo entendido a la cámara, pero... Digo, a todo esto, algunos cuantos van a tener que volver de vacaciones. Sobre todo porque el presupuesto es la comisión más numerosa. Claro, la más numerosa. Así que está todo bien, el after hour, todo lo que vos quieras, pero... Y ya es febrero, dentro de todo, les dieron un changuié. Se termina la feria judicial, se termina la feria parlamentaria. Ya, de hecho, en el juicio político hubo varios que comentaban, estaba de vacaciones, tuvo que volver. Y justo tuvo que venir. Bueno, el juicio es el jueves. Así que tenemos, claro, súper miércoles con estas dos comisiones, jueves, porque va a ser mucho más larga que la del jueves pasado, en cuanto a tiempo. Claro, que la de ayer... Todos están lejos de esa zona. Claro, una, una, sí. Todos están lejos de esa zona. Con la de ayer, que fue el jueves pasado. Vos todavía tenés color... Es color caribe. Es color Buenos Aires. ¿Estás en eso? Me tengo que ir de... No, porque me fui en diciembre, volví, ahora estoy perdiendo. ¿Y estás en eso? Voy a ver si hago una semanita. ¿Fuiste lejos? Fui al Caribe en diciembre. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. ¿Conocías eso? Conocía dónde fui, una parte, la otra parte del país no, así que... ¿Y te gustó? Sí, está hermoso. Sí, está hermoso. ¿Y usted se tomó sus días? Todavía no, hoy es mi último día. Ah, qué bueno. Que lo disfruten mucho. Después le voy a decir toda la dedicatoria. Bueno, me voy a perder el plato fuerte de juicio político, como decía Leo el jueves. Pero esto va a durar un año. No le preguntó dónde fue. Va a durar un año. No le preguntamos dónde va de vacaciones. Bueno, vamos con algo... Mirá, estamos viviendo uno de los temas, uno de los días más estremecedores y conmovedores. Día más, día menos, se va a definir quién mató a Fernando Baez Sosa. No solamente quién y dolorosamente cómo, sino también es un espejo de una sociedad que le están pasando de todo. Pero, en esta cosa de los espacios de comunicación, no se cajoneó, pero sí entró como casi en contraplano el asesinato del chiquito Lucio. La madre y su pareja, acusadísimas de maltratarlo, abusarlo y asesinarlo, están en pleno proceso y el 2 de febrero será la sentencia. El Congreso, el Parlamento, ha elaborado un proyecto que lleva el nombre de la criatura para prevenir este tipo de viajes al infierno. No lo digo teológicamente, digo, no hay nada más subhumano primero que matar a alguien y a un niño ni hablar. Entonces, en el temario extraordinario es la ilusión. Exactamente, Horacio. Bueno, todos conocemos el caso del chiquito Lucio que lamentablemente fue asesinado en circunstancias terroríficas, horroroso, lo que sucedió. Cada vez que veo, leo algo del caso, la verdad que es... No lo resiste mi corazón. No. Lo tengo que comunicar porque somos profesionales y tenemos oficio y qué sé yo. Pero no, es inconcebible, inconcebible. ¿Te puedo pedir un favor, Karol? Tenemos, hacemos una pausa porque este tema merece toda la atención. Tenemos un diputado en línea y después volvemos al caso Lucio. ¿Vamos con Herrera? Dale. Eres Ricardo Herrera. ¿Qué hora es ahora? Dos y media. ¿Ya almorzó, Herrera? Hola. ¿Qué tal, Horacio? Hola. ¿Almorzó? Sí, sí, ya. ¿Comió algo rico? Ya, ya hemos almorzado. ¿Comió algo rico? Algo. ¿Algo que tenía sabor? No, algo al paso nada más. ¿Qué es algo al paso? Un sanguichito. No, 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 no tiene derecho. No, no tiene derecho. ¿Por qué no se quiere un poco más que un sanguichito? No, porque veníamos... Parezco ya casi su tío, diciéndole... Es mi único, generalmente los viernes, estamos acá en la ciudad, en la ciudad capital, y estamos saliendo para Chilecito, para donde... Lindo Chilecito. Uno es oriundo, así que, bueno... Digo, llovió un poquito en La Rioja, un poquito. En este momento, en este momento, está a punto de llover. Bien, la tierra dice gracias. La tierra dice gracias. ¿Dónde hubo? A decir, en San Luis hubo granizada. En San Luis hubo una granizada. En San Luis hubo una granizada. Tremenda. Unos cascotazos así de hielo. Muerto en Villa Mercedes. Y en Córdoba también, sí. Bueno, decime, ¿qué opinás del arranque del juicio a la corte, ahí en la comisión? ¿Lo viste? ¿Participaste? ¿Qué te pareció? Sí, participé como miembro de la comisión. Estuve durante toda la sesión, el día de ayer. ¿Y qué opinás? Miren, dentro de los... Miren, yo lo circuncribo más bien a lo que tiene que ver con el reglamento y a lo que tiene que ver con la... ¿Vos crees que se ajustó solamente al reglamento? Con el proceso. ¿Entendés que hay un espíritu que quiere avanzar sobre el tema o se va a quedar en un debate, en esa pieza, algo parecido a una comisión? Nosotros lo queremos circuncribir y lo queremos, o sea, la idea es darle toda la formalidad que corresponde, ¿no? Claro, reglamentariamente. Ayer hemos visto que por ahí hay algunas expresiones que, bueno, más bien podrían, un cruce de chicanas y algunas expresiones que no tienen nada que ver con el procedimiento o con el proceso en sí. Pero bueno, es un juicio político y hay expresiones que vamos a tener en la comisión, vamos a tener también expresiones políticas. Lo que no podemos hacer es no tenerlas, ¿no? Es decir, o no esperar que esto suceda. Dentro de esto, tratando de que no se desvirtúe el carácter o la seriedad de que esto implica, porque estamos hablando de que, nada más y nada menos, que estamos juzgando, perdón, juzgando no, sino observando la conducta y el desempeño de los jueces de la Corte Suprema. Aquí mis compañeros quieren hacerte algunas preguntas atinentes al tema. Sí, ¿qué tal, diputado? Carolina Ramos los saluda. Bueno, recordar en primer lugar que el diputado ingresó a la comisión en reemplazo de la diputada Vanessa Macetani, ¿cierto? Que abandonó la comisión y el diputado pasó a integrarla. Eso como comentario informativo. Diputado, le quiero preguntar por los tiempos del juicio político. ¿Qué se habló en el bloque? Porque yo, por lo que pude averiguar, hay quienes dicen no más de 90 días y hay quienes dicen no, esto hay que llevarlo a mitad de año, un poco más, para seguir con el tema instalado en la opinión pública. ¿Qué se habló concretamente de los tiempos del juicio político? No, particularmente en la comisión no hemos hablado de los tiempos, hemos hablado sí de los plazos que se van cumpliendo. El día de ayer se abrió el debate, el jueves que viene vamos a estar con las denuncias, ratificando las denuncias de los miembros que han presentado los proyectos, de los titulares que han presentado el proyecto. Se les dará un tiempo prudencial para que hagan su exposición. Y posteriormente, el día 9, vamos a ir con la admisibilidad, que son los plazos y los pasos que corresponden. Bueno, ahí tendremos seguramente un debate respecto de la admisibilidad y seguiremos, ¿no? Seguiremos trabajando, hay varios testigos. Mire, la idea es darle la seriedad y darle la posibilidad a todos, ¿no? Dentro de las reglas del debido proceso que tienen que tener, me parece que en los plazos pueden acortarse o pueden alargarse, según todo lo que tengamos y le demos la posibilidad a todos que están involucrados en este proceso, de que lo puedan hacer y que le puedan visibilizar simplemente eso, ¿no? No podemos en esto manejarnos con tiempos que tengan que ver con esto, con alguna especulación política. Me parece que en esto lo tenemos que prescindir y tenemos que darle esa posibilidad y la seriedad que esto se merece. Por lo menos así he asumido esta responsabilidad, ¿no? Me parece que es algo demasiado serio como para someterlo a alguna especulación, ¿no? Al contrario, me parece que tenemos que ir cumpliendo los plazos que se tienen que cumplir sin necesidad. Ayer, justamente, el miembro, el vicepresidente de la comisión pedía también que algunos catedráticos, que algunas personalidades de la academia pudieran venir a dar su parecer, cosa que no se le ha negado, cosa que no se le ha negado también por parte de la presidenta de la comisión. Así que, bueno, tomaremos el tiempo que haya que hacer para darle la posibilidad también a producir la prueba y a defender, ¿no? Claro, ahí lo que sucedió fue que López, el jefe del bloque de la coalición cívica, pidió escuchar a juristas, a especialistas, para el momento de discutir la admisibilidad. Lo que ahí le respondió a Germán Martínez, no en ese momento se va a convocar, sino después, en la etapa de prueba. Exactamente. Sí, en la etapa de prueba. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Ahora le pregunto, ¿uno de los expedientes tiene que ver con el tema de la coparticipación, el fallo de la Corte sobre la coparticipación y lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, y que obviamente involucra a las demás provincias? Coparticipación, tema sensible para su provincia, si los hay, ¿no? ¿Cómo ve esa parte del expediente y lo que tiene que ver con coparticipación? Bueno, creo que ha sido uno de los principales gobernadores que ha levantado la voz por el tema de este fallo, ha sido nuestro gobernador, ¿no? El gobernador Quintela, que ha estado bastante molesto con este fallo. Usted sabe lo que significan los fondos coparticipables para nuestra provincia. ¿Sabe lo que significa para una provincia del norte argentino los fondos extra coparticipables, los fondos coparticipables? Que un decreto haya salido, que una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya salido en este momento haciendo lugar a un decreto o volviendo, pasando por encima una ley, porque no se pronuncia esta acordada, no se pronuncia esta medida cautelar, no se pronuncia sobre el fondo, sobre la constitucionalidad o no de la ley 27606, creo que es, no se pronuncia, se pronuncia pidiéndole al Parlamento que se obtenga de aplicar una ley y que establezca los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe lo que significa? Ellos dicen, bueno, pero no va a afectar la coparticipación primaria. Está bien, yo entiendo que no afecta la coparticipación primaria, pero la plata es una. ¿De dónde va a salir esa plata? Va a salir la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde va a sacar plata el Estado Nacional? Y le va a sacar plata o va a distraer plata que le corresponde a las provincias para darle a Buenos Aires. Te quiero hacer una pregunta a propósito de este tema central. ¿Qué va a pasar con el resto de los temas de Extraordinarias? La van a tratar porque viste que está todo el tiempo condicionándolo. Que si no retiran lo de la Corte, yo no entro a jugar con Extraordinarias. ¿Qué van a hacer? Mire, en diciembre, dos semanas antes que termine el año, el juicio de la Corte no estaba planteado. Igual no querían debatir nada. Y nosotros nos quedamos con los temas de las que hoy están en Extraordinarias. Nos quedamos en el foro, en la Cámara de la Corte. Que el monotributo, que el tech, que el hidrógeno. Lo que fueron las sesiones del primero y del 21 de diciembre, digo, esas dos sesiones. No, no, caótica. Permítame dudar, permítame dudar, Horacio, chicos que están en el piso. La verdad, permítame dudar acerca... Perdón, yo le... Perdón, permítame dudar acerca de la veracidad de esas declaraciones. Porque siempre hay un motivo para no sesionar. Siempre hay un motivo. Te parece que es una excusa esto de la Corte. Y hoy será el juicio de la Corte. Mañana será que estamos muy cerca de las elecciones. Siempre habrá un motivo para dejarnos... Y no van a ir nunca al recinto, no van a ir al recinto. Es tan lindo el recinto. Entonces, yo tengo mis serias dudas con ese tema. Diputado, estábamos informando recién que para el día miércoles, usted integra, ¿no? La Comisión de Previsión Social. Va a haber una reunión con expertos sobre el tema de la moratoria. ¿Cuál es la idea? Va a estar bueno eso. Sí. Mire, seguir ilustrándonos. Seguramente la presidenta de la Comisión lo habrá hecho con ese sentido. ¿Cuál es lo que está sucediendo en este momento? Mire, yo acabo de venir, antes de tomar esta nota con ustedes. Muchas gracias. Vengo de ANSES. De ANSES de la... Y ahí tuvimos una reunión con un centro de jubilados, donde le explicamos que el centro de jubilados, mucha gente va, cuál es la primera aproximación que tiene una persona, una mujer de 60 años que no puede jubilarse. Va a su centro de jubilados, va al barrio. Mire, me fui a la ANSES y me dijeron que no me puedo jubilar. Allí hicimos una reunión diciéndole que tengan paciencia a la gente, que en algún momento esta ley va a salir. Pero son en la Rioja 5.000 personas que no están en condiciones, o que están en condiciones de jubilarse, y por este capricho, por esta decisión política de Junto por el Cambio, no lo pueden hacer. Estas 5.000 personas en la Rioja, 800.000 personas en todo el país, que le estamos dando una explicación de por qué no podemos, de por qué no podemos darle como Estado, porque en esto ya, mire, escapa a un partido político. Nosotros como diputados estamos fallando, porque nosotros, como diputados, porque los 800.000 personas no son de Junto por el Cambio, ni del Frente de Todos. Toda esta gran cantidad de personas que están en condiciones de jubilarse, pueden ser su mamá, mi mamá, mi abuela. Claro, claro. Entonces, todas estas personas no tienen, no saben, no distinguen. Sí, está bien. Esto de personalizar y poner, está muy bien eso de personalizar para que sienta que es mucho más próximo y no es simplemente una letra escrita. Está bien eso. Y esto, nosotros, a estas personas, a veces que como parlamento tenemos que darle una respuesta, teniendo la posibilidad de... Hablando del parlamento, te quiero hacer una pregunta. Yo te iba a entrevistar aquí, por supuesto, diputado de TV. Yo cuando vi Hidrógeno Verde, que también te quería preguntar, pero el otro día estaba viendo que desde la provincia se plantaron, le dijeron, atento con el litio. Es un recurso estratégico. Atento, no me toquen hasta que veamos qué hacer. Con el hidrógeno y los litios, ¿también estás de acuerdo con eso? Que es patrimonio y hay que ver cómo se negocia. Lo dice la Constitución, Horacio. A ver. La Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Ahí va. Las provincias, dentro de su artículo 5 de la Constitución, tienen plena autonomía para dictar sus propias normas. Claro. Y eso no le podemos discutir o no podemos, o por lo menos está en uso de sus facultades, el gobernador de la provincia, de enviar una ley a la legislatura. Tal cual. Que sea discutible, que después, pero lo que dice... La potestad la tiene la provincia. En este caso, el gobernador, que es el ejecutivo. Está bien. El gobernador... Bueno. Bueno, miren, si queremos avanzar, avancemos juntos. No pueden avanzar ustedes solamente, llevándose todo de nuestra provincia y nosotros mirando... Claro, y otra vez tenés la montaña pelada, lógicamente. Vos decime, ¿te fuiste de vacaciones? ¿Fuiste a la playa? No, no, la verdad que... ¿No te gusta la playa? Sí, es muy lindo. Es lindo. ¿Y a qué playa van los riojaros? Digo, ¿se hacen todo el camino para la costa atlántica? No, pero digo, no sé si van a la playa, van más a Córdoba, ¿no? Más, más, más para Córdoba. Nosotros tenemos muy cerca Chile. Sí. Claro, también. Bueno, pero no me era caro ir a Chile. Es lindo, pero era caro. Estar en más cerca Córdoba. Sí, en lo que... ¿Cuál es el lugar turístico para vos más lindo, si tuvieras que recomendar a alguien que no conoce la Argentina, de La Rioja? ¿Cuál es el lugar más lindo para vos de La Rioja? Yo recomendaría Chilecito, mi lugar. Y si te trampas, no sabes de ahí. O sea, el camino es del Famatí, donde está la cuesta de la banda, donde tienen el cerro. En este momento, en Chilecito, en el cerro, está nevando. Mirá. Y abajo... Vos ahí te criaste. Ahí te criaste. Ahí, ahí. En Chilecito. Todos los recuerdos tenés ahí. Sí, sí, ahí vivimos. Ahí vivimos. Bueno, te digo gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Al igual. Qué cosa los recuerdos de infancia, ¿no? Son inolvidables. Sí. Son inolvidables. Sobre todo cuando tenés tanta naturaleza cerca. Es verdad. Qué sé yo. Es un privilegio. Para aquellos que tienen naturaleza, es un privilegio. Sí, La Rioja es una provincia hermosa también. Sí, claro. Sí. Cuando regresemos, usted va a ayudarnos a pensar el caso Lucio. Sí, retomamos el caso porque se incluyó en extraordinarias oraciones. Sí, estándolos el tema. Decime, ¿y vos, León, cuando regresemos? Cuando regresemos, tenemos unas placas preparadas de lo que fue la actividad del mes de enero, históricamente, aquí en el Congreso. Pero pasó de todo. Históricamente, del 83 a esta parte, digo. Ah, qué laburito que se mandó. Sí, sí, mandó. No, digamos, 39 años buscando diarios de sesiones. Decime, ¿y cuántos años de periodista parlamentario tenés vos? Y tengo, con algunos periodos en el medio, pero ahí más o menos, se me cae una sota. Del 93, por ahí. Eh, pero qué bueno. Y después, bueno, algunos intervalos. Hoy estaba con un amigo de toda la vida, que ahora es subdirector nacional, pero es un buen querido amigo, que se llama Gustavo Campana, que queremos hacer algo, unos borradores sobre los 40 años de democracia y llevarlo a diferentes provincias y qué sé yo, para pensar en voz alta junto con colegas. Con colegas para ver cómo la vivimos. Y estaba pensando en tu 93, ya habían pasado 10 años y pasó de todo. No, 93 para la capital de Mar del Plata, sí. Ah, mirá. Bueno, yo trabajé muchos años en el Atlántico de Mar del Plata. Ah, mirá. Sí, sí, trabajé en el Atlántico y un día, sí, el querido Gastarena que se fue hace muy poco. Sí, sí. Hasta que un día entró el doctor Ricardo García. Claro, yo compra crónica. Muchachos, este diario ahora es crónica. Bueno. Sí, de verdad. Sí, claro. Y usted quedó sin bond. Y bueno, yo no sé, hago, qué sé yo, redacción general y todo. Bueno, mañana van a hacer policiales y espectáculos. ¿No? ¿Todo junto? ¿Todo junto? Sí. Y justo coincidió el verano. Y en estas cosas de las casualidades periodísticas, fue un año, el diario se vendía y no más, la capital era el diario, ¿no? Aparte era matutino y el de Atlántico era vespertino. Y movía con los clasificados, viste que siempre el que tiene clasificados movía más. Tal cual. Y justo, dolorosamente, se mata Claudio Lebrino, ese gran actor de la década del 80. Un hombre joven, jugando con un arma. El diario. Monzón mata a su pareja. Digo, a modo de diario, ¿no? Un helicóptero cae en la playa popular. Y el diario que vendía 10, vendió 100. Sí, 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 porque además está todo el mundo en Mar del Plata. Bueno, ahí era el diario. Ahí era el diario. La radio. La tele de vez en cuando. Bueno, ahora es diputado TV. Faltan dos minutos y cuando regresemos, Lucio y... Repaso. La actividad y el repaso de enero. Y ya que ahí nos prometió. Yo lo vi ayer en un... Dice, mañana hablamos, mañana hablamos. Bueno, don Hugo. Que además de la CTA hoy está comprometido con el Frente de Todos. Y por supuesto, creo que está en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, ayer también estuvo en la de juicio político, que la integra también. Sí, ayer estuvo muy enérgico y muy... De hecho, es el impulsor de que la Universidad de las Madres tenga ese estamento, justamente. Y claro, claro. Claro, 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 claro. Entonces, cuando regresemos, también tenemos a Jaski. Y ya vimos lo de Cecilia, que está pidiendo en bloque convocar a todos y a todas a tratar estos temas que están en la agenda de un pueblo que, más allá de la inflación, que es lo urgente, la inflación, la moneda, el que tiene la posibilidad de trabajar, naturalmente, como puede, desde la formalidad o la informalidad, cada vez es más chiquita. Entonces, bueno, estimados amigos, segundos más, segundos menos, vamos y venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, 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 ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. DTV, a la segunda edición de DTV. DTV, a la segunda edición de DTV. La ciencia natural es a regularizar y el blanqueo podría ayudar a esa regularización a través de un intercambio que sea bienvenido de tipo financiero con Estados Unidos. Y es bienvenido en el mundo entero. Y es malvenido que hay que erradicar todos los paraísos financieros. Incluso los que dicen que ya no lo son y siguen siendo. Con el tema de las universidades son pocas las que se van a crear, que se están fomentando, pero son muy importantes, digamos. Entonces también uno tiene que ser, más allá de, primero tener claro que es importante la universidad, independientemente de donde se hagan, digamos. No siempre vamos a tener la posibilidad de que nos toque a nosotros y demás, pero siempre tenemos que acompañar. Y nosotros nuestra tarea es seguir pidiendo para tonificar las que ya existen, mejorar las condiciones actuales. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione, debe tener quórum. Es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que, a su vez, son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bueno, acá estamos en el reencuentro de un nuevo segmento de esta primera edición de Diputado TV. Te decía, o si no nos encontraste y ahora nos encontrás, la sociedad está atravesada por la vida y la muerte, claro que no se ponen de acuerdo. Porque a veces la muerte te sorprende. Hay imponderables. Recién hablábamos con un médico, que además es diputado. Y por ahí te van encontrando la vuelta para que la vida sea un poco más suave. Si todo cumplís, un ciclo biológico mejor, mejor. Pero cuando te arrebatan la vida, te arrebatan la vida, sobre todo un niño, algo pasa en la condición humana, algo pasa, te hace ruido la condición humana. Y cuando matás a una criatura, como fueron la madre y la pareja del niñito Lucio, decís, te ponen alerta. Día más, día menos, será el 2 de febrero, habrá una sentencia, esta pareja está detenida, están acusadas de... El pibito está muerto, de la manera más brutal. Y entonces hay una ley. Para que no haya más Lucios. O Lucías. Entonces... Bueno, entonces Horacio, a partir de este caso, que conmocionó sin dudas a todo el país, estamos viendo imágenes de la Comisión de Familias, justamente, se incorporó al temario de Extraordinarias la denominada Ley Lucio. Tenemos placas para contar qué fue lo que sucedió concretamente y qué va a pasar con este proyecto de ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Ley Lucio en el temario de Extraordinarias. En el día de ayer, a través del decreto 45 publicado en el boletín oficial, el Ejecutivo incluyó en el temario de las Extraordinarias la Ley Lucio. Ustedes saben que para las Extraordinarias solamente se pueden tratar los temas que disponga el Poder Ejecutivo. Por eso era necesario hacerlo a través de un decreto. El Congreso no tiene la facultad de introducir temas, por eso ahí tuvo que intervenir el presidente Alberto Fernández. Y esta ampliación de temario fue a pedido de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que en los últimos días, a raíz de la trascendencia del caso, le había enviado una nota al presidente pidiéndole que por favor ampliara el temario e incluyera este proyecto en las sesiones extraordinarias. De esta manera, el Senado va a poder tratar este proyecto que, como decía, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y fue por unanimidad. Este es otro detalle importante porque en ese momento recibió la totalidad de los votos de todos los diputados presentes, 228 en ese momento. Así que solo resta el tratamiento en el Senado que, según se comenta, podría sesionar el 23 o 24 de febrero con algunos temas consensuados, como podría ser este. Así que vamos a estar atentos a esa posible sesión en la Cámara Alta donde la ley Lucio finalmente podría convertirse en realidad. Que es, sin dudas, Horacio, un gesto de reparación. ¿Y qué dice la ley? Vamos a verlo más adelante en la próxima placa. ¿Ah, trajiste alguna? Ah, muy bueno. Sí, sí, contamos de qué se trata. A ver. Que, sin dudas, nada va a devolver la vida de Lucio. Naturalmente, pero podemos evitar otros Lucios. Podemos evitar otros Lucios y es un gesto de reparación hacia sus familiares, amigos, etcétera. El proyecto crea un plan federal de capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Va a ser entonces una capacitación que va a ser obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes. Ah, ahora entiendo. Este es un modelo que se viene aplicando sobre distintos temas. Claro, ahora entiendo el tema. Sí. Porque la criatura fue llevada al hospital, le dijeron, se cayó de la cama, se golpeó. Bueno, atiéndala. Fue al colegio o al jardín. Llévelo, salvo una maestra que había advertido. Salvo una maestra. Pero a eso se refiere a los funcionarios del poder. Exactamente, para poder, como dice en la última parte, que no, política de Estado para trabajar en la prevención y en la detección temprana de la violencia contra las infancias y juventudes. Lucio venía de distintas vejaciones, de distintas violencias de todo tipo y nadie lo pudo ver a tiempo. Entonces, una de las cosas que busca este proyecto es prever este tipo de situaciones y se toma, como decía, el modelo de otras leyes. La ley Micaela, por ejemplo, se estableció el mismo criterio para temas de violencia de género. Claro. La ley Yolanda para temas de medio ambiente. Tal cual. Y ahora, hay también para temas Malvinas, hay sobre distintos temas. Ah, por eso se pone el nombre de la víctima. Claro, en este caso se tomó, bueno, ley Micaela. A modo de referencia. Exactamente, tomaron ese nombre y la ley Lucio justamente por el chiquito este de La Pampa. Vamos a la siguiente placa. Bueno, además, el proyecto, por supuesto, vela por el respeto a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que está incorporada a la Constitución Nacional y la ley que le da un poco forma a esos derechos que es la 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y el autor de la iniciativa es un diputado justamente de la provincia de La Pampa, el diputado Martín Maquiaira del PRO que estuvo acompañando mucho a los familiares de Lucio y ahora impulsa este proyecto que, como decíamos, tiene pendiente de tratamiento en el Senado. Hay un tema ahí, una jueza que también está muy cuestionada porque fueron a hacer la denuncia. La criatura no la tenía la madre, la tenían los abuelos y se la sacaron a los abuelos y se la dieron a la madre y ellos y la familia terminó hasta la placa. ¿Hay más placas? No. Creo que no. Bueno, nos sumamos a la mesa. Tenemos la chapa. y la madre lo pide y los abuelos lo cuidan al pibe con el antecedente de que la criatura ya estaba, había sido golpeada y maltratada y se la vuelven a dar a la madre. Sí, es tremendo. Es tremendo por donde lo mire. En esto de los funcionarios que decía. Sí, bueno, y acá para darle un final y el marco de lo que venimos diciendo. Ahí está Lucito Dupuy. El Menor Asesinado a Golpes en 2021 en La Pampa. ¿Qué se pide perpetuo ahí? Y vamos a conocer justamente el próximo 2 de febrero se va a conocer la sentencia y ahí veremos. ¿Vos sabés que están compartiendo la celda? La madre y su pareja. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? No sé. A mí me lleva por supuesto a un enorme dolor como lo tenemos todos. Sí. Pero me pega una rebeldía que no quiero ser el caníbal que se come a otro caníbal, ¿no es cierto? Pero es muy difícil. Sí. ¿Sí se comprender? Tanta... Y además hay odio de género, hay un montón de cosas mezcladas porque en la criatura, dicen los que saben, por supuesto, ya han estudiado las mentes y otras cosas, veían en ese niño una representación masculina que odian y qué sé yo. No sé. Por lo pronto es un niño asesinado y desde ahí avanza cualquier interpretación. Bueno, estamos... Vamos a las 3 y 10. Vamos a seguir... Claro, estamos... Todavía se siguen escuchando las voces y los pensamientos de este juicio que ayer dio, de esta comisión que analiza el juicio político de la Corte. La diputada Gallier, que dijo lo propio, que marcó también una referencia en este camino que ayer empezó. A ver. Acabo de leer todos los expedientes que obran en esta comisión que tienen Estado parlamentario. Entre ellos hay expedientes de diputados y diputadas. Hay expedientes de organizaciones de la sociedad civil que han sido presentados como particulares y de personas físicas particulares. Como presidenta de esta comisión voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, a lo que establece el reglamento de esta Cámara y el reglamento interno específico de esta comisión. El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la justicia. Por eso, como es un juicio político se rige por las normas que están establecidas en el reglamento interno que establecen que esta comisión una vez que se reúne y trata las denuncias va a proceder a analizar las mismas, se les va a entregar copia a todos los integrantes de la comisión que obran en la comisión en formato digital de cada una de las denuncias que han sido presentadas contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una vez que pasemos a analizar los expedientes vamos a proceder en la siguiente reunión, este es el cronograma de trabajo que propongo, a recibir a los autores de proyectos para que expongan. Ahí está la diputada Galear haciendo lo propio Bueno, vamos, cuando todo esto terminó para después continuar el próximo jueves el Frente de Todos redactó y emitió un comunicado de diputados y diputadas que lo voy a compartir contigo porque lo leímos a última hora y me parece que me voy a acercar al monitor porque soy un señor grande a modo de resumen de lo que sucedió y distintas voces con los textuales No, pero no importa mi celular tiene letras chiquititas yo ya sé querida producción pero vamos así te lo leo conceptual porque con cuor un reglamentario esta comisión de juicio político que dio inicio al debate todos están organizaciones pero esencialmente contra los miembros de la corte y donde nos reunimos el honorable Cámara de Diputados ¿Quién es la presidenta? a quien vos recién escuchaste la diputada Galeano que abrió pero vamos a lo conceptual hemos diseñado un cronograma de trabajo tentativo pautamos un segundo encuentro tenerlo presente es el próximo 2 de febrero que es jueves se prevé una reunión el 9 7 días más otro jueves y vamos a poner en consideración el informe de admisibilidad esta es la palabra que tenemos todos que aprender por lo menos yo admisibilidad el presidente del bloque del frente Germán Martínez que lo hemos escuchado en conferencia y con nosotros sostuvo que encara este periodo de sesiones con la intención de debatir todo lo que haya que debatir también habló del juicio político a los miembros de la corte porque lo que se viene a plantear es un camino previsto en la constitución y venimos a hacer lo que la constitución dice que podemos hacer claro y finalmente finalmente este diputado que es un diputado nacional del frente por Santa Fe nosotros andamos en conciliábulos eso lo dijo Germán Martínez nosotros andamos por conciliábulos nocturnos en relación a lo escondido jaja jaja viste que le dieron un pasaje para ir a charlar ahí al lago bueno entonces don Germán dice está todo bien abrimos el juego pero pero no andamos con conciliábulos conciliá a ver conciliábulos ahí está es una esbrújula importante ¿qué cosa la esbrújula? a usted le gustaba el sujeto y predicado nunca entendía nunca me gustaba más que matemática pero tampoco era el análisis sintáctico que el adverbio modificador de tiempo ¿te acordás? modificador directo también sí ¿no? y después se leía en directo tenías y leías a Roberto al que uno lo admira tanto y decía che yo escribo ideas no me jodas el sujeto tácito complicaba a veces porque no estaba y cuál es el sujeto y vos sos un gurrumín no entendés nada ¿pudiste el cole primario en Mar del Plata? sí ¿en qué colegio? en un colegio privado ah mirá ¿cuál? en Lecklestone no Schweitzer que empezaba en ese momento ah mirá ¿y secundaria? en un público que es la escuela piloto que se llamaba así por un plan piloto que hubo en en esa época yo era el Mariano Moreno de la calle Alberti claro sí 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 ahí segundo tercero cuarto año había era muy lindo ese colegio sí había una argentina yo estoy convencido que había una argentina había una argentina ahora es otra argentina otra argentina es cierto que me hace en esa otra argentina también dolorosamente me tenía que estudiar educación democrática con los milicos conganía que le he visto educación democrática instrucción cívica y estaba los milicos este parlamento estaba cerrado claro y te enseñaban la educación democrática ¿qué me vas a enseñar? a ver cómo me gustaría agarrarte pero enseñaban digo te decían en el congreso había un libro un libro educación democrática instrucción cívica y el congreso todos los poderes estaban cerrados claro y ahora se hacen algunos muchachos de la ultra de la que sé yo no porque la corte la dictadura tuvo una corte sí te olvidás de la corte yo me acuerdo de la corte y acá estaba la cal comisión de asesoramiento de la corte claro bueno de hecho en esa época se hizo este edificio se hizo en fines principios de la década del 80 para que cuando volviera la democracia y lavar alguna culpa alguna bueno vamos con la actividad hiciste un enorme trabajo hicimos un trabajo fuimos del 83 al 2023 40 años buscando cuando hubo sesiones en enero en la cámara de diputados y no fueron muchos los años en los que hubo fueron muy poquitos en algunos hubo comisión sobre todo se empezó en la última década con esto de las comisiones ahora los vamos a ver en las placas de más adelante pero vemos el periodo 1983 1994 las sesiones ordinarias eran del 1 de mayo al 30 de septiembre esto es antes de la reforma constitucional del 94 entonces vos no tenías tres meses de bache tenías cinco entonces eso te marcaba otro pulso otro pulso claro otro pulso y 30 de septiembre también claro por eso el 30 de septiembre ya se terminaba tenías octubre noviembre diciembre enero febrero marzo y abril claro este sin mucho trabajo así que bueno después se logró se logró acortar el tiempo de receso en lo que fue la constitución la reforma constitucional de 1994 allí entonces poníamos y aclarábamos eso porque entre el 83 y el 94 casi no había convocatoria para enero porque la convocatoria si se hacía para comenzar extraordinaria se hacía para marzo claro empezaba el ciclo electivo empezaba como el año el año de todo lo que es el movimiento y decían bueno los diputados en vez de volver el primero de mayo van a volver el primero de marzo y ahí ya estaba el esfuerzo o esto de que el poder ejecutivo quería incluir sus temas en extraordinarias entonces casi no tuvimos solamente en un año que lo vamos a ver justamente acá que fue el año 1984 las primeras leyes de la democracia que había que venir a para darle la impronta democrática todo lo que había sido la dictadura y su reglamentación a partir del asesoramiento de esta comisión que vos decís Horacio entonces el 84 se empieza en un enero con todo asumió el 10 de diciembre Alfonsín dice necesito mil leyes fundacionales del gobierno fundacionales de la democracia qué bueno esto mirá hoy estaba hablando yo de esto que hacía modo como estamos repasando contigo con este compañero que estoy diciendo qué ponemos qué sacamos para llegar por ejemplo hoy que todas las generaciones incluso compañeros que tenemos muy jóvenes yo le digo en 1985 va a decir el juicio de la junta va a decir él pero no hubo juicio de la junta si vos no modificabas el código de justicia militar claro esa fue la puerta porque nosotros veníamos yo me acuerdo notero estar parado vos los estás viendo en todo el país en la 9 de julio en el Carlos Pellegrini estaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas claro porque ellos dijeron que me juzguen primero a nosotros ¿cómo? en democracia y usted no nosotros somos libres fuimos buenos entonces el congreso tuvo que modificar el código de justicia militar si no no había juicio civil juicio para que pudieran ser juzgados por la cámara civil exactamente exactamente bueno entonces es muy interesante tenés justamente el año 84 claro exactamente lo que tenía que ver con los miembros de la CONADEP el programa alimentario nacional el famoso PAN pero totalmente vos decís ¿cómo es esto? bueno hoy la mitad de la Argentina no llega a comer lo que todos debiéramos por derecho propio natural y humano comer de pronto nos vieron estaba Aldo Neri como primer ministro de salud ¿saben quién se ocupaba de la caja PAN? la mamá de Cecilia Moró ah mira Carmen Carmen Panzas de aquel momento era de Moró Carmen Panzas que estaba también a cargo del plan alimentario nacional claro digo por eso cuando alguien hacese un ida y vuelta cachalo libro y Opoldo Moró era diputado nacional total y se peleaba con Manzano al frente uy esos debates y lo apoyaba para que no se quede solo Diego Ibáñez al frente del bloque seronista el petrolero del citicato petrolero de Mar del Plata tal cual al hijo lo liquidaron dentro de un auto exactamente bueno sigamos ley de ciudadanía otra ley fundacional del gobierno y el código de procedimiento penal esto te decía en enero de 1984 vos tenés en cuenta que Alfonsina sube en diciembre y si quería esperar que empezaran las sesiones ordinarias tenía que esperar hasta el primero de mayo tal cual Alfonsina dijo bueno extraordinaria quien era Pugliese el presidente de la cámara el presidente de la cámara era Pugliese el bonaerense Pugliese que fue hasta mediados del 89 Juan Carlos Juan Carlos Pugliese hasta mediados del 89 cuando va de ministro de economía es que le pagaron y se le entrega el corazón pegaron con el bolsillo exactamente bueno este pasamos dale vamos a la siguiente placa del 84 hasta el 2001 2002 no tenés sesiones en enero un montón de tiempo pasó acordate lo que decíamos que hasta el 94 vos empezabas en mayo y si tenés sesiones en marzo si tenés extraordinarias en marzo con mucha agenda explotó el país pero esto es enero claro pero del 94 al 2001 cuando ya estaba no tenés sesiones en enero no hubo nada tenés alguna prórroga en diciembre para llegar a fin de año y tenés empezando en marzo a veces en febrero pero no enero enero crisis 2001 2002 la semana con los siete presidentes de la nación a fin de año Eduardo Camaño en ese en ese primero de enero luego Eduardo Dualde y el 20 de diciembre se autoprorroga el mismo congreso dice vamos a seguir las sesiones ordinarias que pasaba el 20 de diciembre había estado de sitio y este Fernando de la Roga se estaba yendo del gobierno con una manifestación a Plaza de Mayo el famoso este caserolazo el primero de enero asamblea legislativa elige a Eduardo Dualde tercera asamblea legislativa o cuarta en una semana algunos de los presidentes habían asumido por transición digamos pero yo digo que bueno que bueno que el congreso también estuvo de pie es que fue lo que garantizó la estabilidad en ese momento exactamente exactamente lo que bien dice Ramos fue el congreso el que dio la espalda legal exacto como ya te digo dijeron los mismos diputados vamos a seguir con las sesiones ordinarias con esto que a veces estamos en diciembre decir o en noviembre fin de noviembre seguirán las ordinarias no llamará el poder ejecutivo el congreso dijo bueno acá estamos nosotros nosotros somos este poder seguimos y así se llegó a enero se sesionó con la ley de emergencia pública y régimen cambiario acordate la gente con la cacerola golpeando en la puerta de los bancos los 200 mangos que te dan por semana el domingo domingo felipe el proceso nacional al cajero podías ir a sacar solamente 200 pesos 200 mangos y se habían incautado por supuesto todos los depósitos que ese era el corralito después vino el corralón el corralón y cabalos que tendrían que estar acorralados hace un rato exactamente pero estaba diciendo que algunas ideas de algún candidato son las de él yo no puedo creer ¿qué querés que te diga? te digo para que para que mi ley leamos un rato exactamente ley de integridades financieras y ley de concursos y quiebras claves las tres en lo que tienen que ver con el sistema económico y financiero del país porque todo estalló por los aires por el contexto a un sueco ¿les quiere que les cuente algo que me pasó hoy en la mañana? que tiene que ver con consonancia como ¿dónde somos? ¿de dónde estamos? entro a buscar una beca para periodistas de investigación en Suecia ¿en vos dónde querés ir? cada uno busca su destino como puede y aparece la beca que alguien me dijo mira Horacio esta aparece tiene que ver con investigaciones y qué sé yo tenés que saber inglés premium cosa que no llego ni a mitad de camino así que no me desalenté pero dije ahí no puedo el resto podía estar pero necesitás inglés porque las charlas son en inglés y qué sé yo y te beca pero y te ponen exceptuados periodistas de países desarrollados que trabajen en países en vías de desarrollo porque se investigan casos de corrupción y entonces dije yo en mi análisis camisetita tranquilo remera en mi casa tomando mate dije ¿cómo es esto? es decir que los negociados supongamos que son casos de corrupción son los fundados por las empresas o las compañías desarrolladas entonces vos no te podés investigar a vos mismo es decir lo puede investigar en vías de desarrollo que sería yo hubo otro colega digo qué trampos en Suecia una semana en septiembre digo cómo está hecha la trampa incluso hasta investigaciones esto me pasó hoy en la mañana totalmente sigamos bueno estábamos en 2001 2002 que se había trabajado en enero después se siguió en febrero también pero solamente estamos consignando el mes de enero pero también se trabajó todo el verano en ese quién era presidente bueno de acá de la cámara todos presidente de la cámara lo pasaron todos sí pasaron todos en 2002 quedó Camaño cuando quedó Camaño Camaño fue presidente claro después del día que fue presidente un día fue presidente le entregan mando a Dualde vuelve vuelve a quedar como presidente presidente de la cámara presidente provisional del senado estaba Gioja 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 es un testigo digo hoy importante de toda esa historia o sea estaba Puerta pero como Puertas también estaba de presidente Puerta también fue presidente claro se baja queda Gioja que era el presidente del bloque oficialista queda como Gioja es una memoria hoy latente de todos estos 20 años 30 años Gioja ¿cuántas veces fue gobernador este hombre? un montón tres periodos claro tres periodos 12 años y además en el medio su accidente el accidente en el helicóptero que afortunadamente se ha recompuesto milagrosamente que murieron los dos acompañantes primero la diputada Ferrade Bertol que murió en el accidente y Tomás que había quedado como consecuencia y él estuvo hasta que reaccionó un rato largo sí bueno continuamos vamos a la próxima de esto 2001-2002 pasamos a la siguiente placa bueno el trabajo en comisiones lo decíamos por lo general se llamaba ordinarias en diciembre y acto ordinarias desde mediados de febrero que era lo más habitual se dejaba por lo general un mes y medio para que los diputados se tomaran ese receso de verano si no había temas apremiantes como mostrábamos con este del 2002 y se hacía a veces algún trabajo en comisiones en lo que tenía que ver fundamentalmente y en los últimos años de la última década te decía la comisión de trámite legislativo que es la que avala o no los DNU y que no está impedida de trabajar con esto de que haya sesiones ordinarias o extraordinarias entonces la comisión de DNU ratificaba lo que el poder ejecutivo sacaba por decreto y lo avalaba que dicho sea de paso hace muchísimo tiempo que no se reúnen no recuerdo en 2022 cuantas veces pero es grave que eso suceda porque tiene que ver y voluntad política claramente y tiene mayoría del oficialismo y supongo que la va a activar este año así va a ser por algún posible escenario de cambio digo que se pueda dar o no vos tenés que aprovechar esta mayoría digo la Cámara de Diputados renueva el 50 y el senador también renueva un tercio solo claro pasamos a la siguiente placa la última a ver la última en la que tiene que ver bueno un antecedente de esto de trabajar en comisión tenemos un importante que fue un verano agitado un enero de 2010 que Cristina Fernández de Kirchner presidenta decidió echar a Martín Regrado de la presidencia del Banco Central interviene la justicia y dice no señor usted se queda porque hubo alguna cautelar o alguna medida entonces la justicia le dice a Regrado se queda otra vez conflicto justicia poder ejecutivo ¿por qué lo había echado a Regrado? ¿a Regrado quién lo había puesto? porque iban a echar manos a reservas del Banco Central claro y Regrado decía que no le dije andate entonces andate entonces Regrado decía yo no me voy yo me quedo ¿ya estaba casado con Luli? me parece no sé si casado pero me parece que estaba pareja con Luli sí sí ya había algo de la Fer finalmente escuchó lo que dijo el afer le meto se quiere a Faire claro a Faire con una o dos F con dos F me encantó Carolina Ramos ¿y cómo termina esto? termina bueno el tira y afloje no sé qué se trabaja una comisión bicameral que tiene que asesorar al Poder Ejecutivo sobre qué hacer con Regrado la comisión bicameral tenía mayoría del Frente para la Victoria en ese momento obviamente le dice hay que echarlo hay que echarlo claro y finalmente como sabemos lo echaron a Regrado y ahora pasamos a la de 2023 sacando las DNU que te decía la comisión de juicio político se reúne aquí en la Cámara de Diputados ahora para iniciar el proceso muy buen laburo como el laburo que hizo Carolina con el tema son dos temas de etapa pero de etapa en cualquier momento sí Horacio antes de ir a la próxima entrevista que ya tenemos al diputado conectado una breve información porque vos sabés que el Frente de Todos viene denunciando esta parálisis que quiere imponer por el cambio del Congreso bueno en ese contexto hay un pedido de la diputada sí Mónica Lizza que es la vicepres... lo estamos viendo en pantalla ella es la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal ¿qué pasa con esta comisión? Cujer de Villaneda exacto esta comisión la preside una diputada de Juntos por el Cambio María Luján Rey del PRO sí entonces si no convoca Rey a la comisión no puede avanzar este proyecto que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero ¿no? del lavado de activos claro es un proyecto importante porque hay un requerimiento del Gafi en el medio etcétera entonces ¿qué hace Lizza como vicepresidenta de la comisión? le pide a María Luján Rey que convoque para realizar un plenario junto con otras dos comisiones y poder avanzar con este proyecto de las extraordinarias que es importante ah pero veo que no está sola ¿cómo? veo que no está sola y acompañaron bueno por supuesto varios diputados del frente de todos y es un poco la estrategia ¿no? poder forzar a que juntos por el cambio en definitiva quiebre el bloqueo y poder avanzar con el resto de los temas una breve epa epa como bien y algo en el mismo sentido se viene con el tema de la comisión de ciencia y tecnología para pedirle a Facundo Manes que la abra para tratar el proyecto de ciencia y tecnología 2030 ¿vamos al encuentro? vamos dale Hugo Yasky ayer estaba dos pasos tuyos atrás hoy vas con tu mochila pero ibas tan decidido tan decidido digo no lo interrumpo su decisión que mochila canchera que tenés ¿cómo te va? ah sí es bárbaro es para ¿cómo andamos? ¿vos cómo andás? buen año buen año decime ¿almorzaste ya? bien ¿almorzaste? bien sí ¿qué comiste? sí ahora estoy acá en la CTA que dentro de un ratito empezamos una reunión ¿qué comiste de rico? comí filé de merluza rico con la ensalada qué rico ¿estaban buenos? está bueno decime ¿qué opinas? ayer te escuché muy bueno ayer te escuché acá en San Telmo hay un boliche ahí en la esquina de la CTA en la esquina de la CTA ya sé dónde sí decime una cosa Hugo ayer te escuchamos con tu temperamento con tus convicciones con toda la energía de la verdad con tu verdad hablar del juicio a la corte ¿por qué no le contás a quienes te están escuchando y viendo ahora de qué hablaste y qué banderas levantaste? dale sí en primer lugar planteé que el juicio a la corte está previsto en la constitución nacional porque hay un discurso de algunos grandes medios ayer uno de ellos titulaba como cítico político esto después me llamó la atención conté más de 10 representantes de la oposición utilizaron la palabra circo político como si tuvieran que hacer una especie de tributo a ese a ese matutino poderoso de la Argentina pero básicamente el juicio político está prevista en la constitución nacional te voy a pedir un favor Hugo te voy a pedir un favor para para te voy a pedir un favor un favor de un minuto nada más está entrando tartar está entrando más o menos pixelada la transmisión cortamos un segundo volvemos a retomarlo porque nos interesa mucho este ida y vuelta dale así la corregimos dale quedó congelada la imagen si anda el video y el audio claro circo ¿quién lo utilizó? un multimedia utilizó entonces todos utilizaron la palabra del multimedia dio en la tapa a veces cuando no tenés libreto utilizás y manoteás otra cosa ataque ataque a la corte allí estuvo la Breckman también ahí está la vista la de caro ramos ahí la veo no la veo ahí no no en el anterior estaba ¿quién era esa mujer que está al lado de Leopoldo? ¿una asesora? ay no sé ¿cómo se llama esta diputada? la diputada Carla Carrizo bueno se hizo largo ayer casi más de tres horas la comisión en realidad el plan del oficialismo era que fuera un trámite más breve más formal se terminó no digo yéndose de las manos pero sí alargándose más de lo previsto con estos cruces y chicanas cruzadas entre oficialistas opositores también intervino Topo Rodríguez y por la izquierda Miriam también lo vi muy enérgico el Topo muy enérgico estaba molesto estaba molesto porque Taylade le había dicho que ¿qué le dijo Taylade? actuaba de acuerdo a los intereses de algún medio eso le dijo y él le salió a responder claro ya habrá ya habrá ofendido con él de ninguna manera claro de ninguna manera así que ¿este hombre quién es? este es Juan López de la coalición cívica vicepresidente de la coalición ah este que hablábamos recién claro al lado está Negri al lado de Mario Negri que había pedido la palabra para hablar lo había anunciado Carolina Villari al final no habló Martínez le pone mucho paño tranquilo y conciliador sí en el medio de la chicana de lo escondido se agarra el reglamento se agarra y este señor yo lo conozco este Demarchi que es justamente el primero que introduce el tema político más allá de lo reglamentario todo se desata con Demarchi habla Demarchi y Demarchi habla vicepresidente de la Cámara esta señora se enojó mucho también si hubiera Mendocina entonces le contestan que Marisa claro ahí la pelea de Mendocina se coló en el debate primero con Demarchi introducción ahí está el topo claro el tema político y UCEDA saliéndole a responder sí ahí está el topo al lado de Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez ¿y dónde? que estaba activo queriendo dar su opinión sobre el tema claro ahí está B ahí está Caro ahí está Caro ahí sí bueno todos los colegas todos los colegas escribiendo sí está Leopoldo diciendo lo propio Leopoldo marcó el tema de la posición de estas 500 empresas que dijeron las 500 que están ajustadas a intereses que no estaban en este embate contra la corte y dijo bueno me parece que pues sabes que ayer hoy leí un artículo muy interesante sobre las clases dominantes que no es solamente aquel que tiene capital ¿no? y hacían un comparativo sobre la clase empresarial de Paulista que no tiene nada que ver con la clase empresarial argentina claro hay también una un elite una cosa de elite clasista argentina difícil 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 porque se siente supra en caso los otros hacen negocios son tipos grupos muy fuertes que hacen acuerdos internacionales pero acá hay una cosa casi de la colonia todavía sí me quedé con media Patagonia yo gané la conquista del desierto y yo soy el dueño de la Argentina de toda la zona azucarera del norte yo soy el dueño del azucarín que bueno ayer Leopoldo lo dijo como se le perdonó al patriarca de la empresa azucarera ya sabemos lo que pasó con la noche del apagón y qué sé yo soy el dueño del pueblo de la provincia casi claro entonces tranquilo ahí recuperamos ahí recuperamos a Yasky juicio a los telecomunicaciones porque Yasky ahora va a salir ahí está mirá ahí pareces un prócer ahí pareces un prócer imagen de prócer bueno Hugo querido nos estabas hablando de la corte por favor y de lo que te escuchamos ayer pero para quienes no te escucharon recordáselo por favor sí bueno primero que uno parte de la comprobación de que si hay una institución desprestigiada en la Argentina justamente la justicia eso es irrebatible yo ayer lo decía en cualquier encuesta de opinión y esto evidentemente tiene a medida que uno llega a cabeza del sistema judicial responsabilidades mayores hay muchos jueces probos honestos pero lamentablemente hay hay esto reiteradas sobre todo en los últimos años de una cúspide judicial y acá hablamos de los cuatro miembros actuales de la corte que indefectiblemente y de manera sistemática ha fallado como si fuera una especie de apéndice en los sectores del poder económico sí, claro es como una prolongación de manera escandalosa en el episodio del agua escondida como el agua escondida claro pero que ha generado en la esa indignación se traduce de inmunidad en inmunidad claro ahí va sí, sigue siendo mala yo no logro escuchar bien bueno ahí está ahí está eh sí bueno vamos a poner una pausa escuchando mal sí 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 y tengo muchas ganas de escucharte dejame que corte esta comunicación y vemos le buscamos la vuelta cómo y cuánto dale te doy un abrazo claro voy a estar hablando de la CTA ¿ustedes conocen la CTA? la CTA es un edificio que tiene un pasillo muy hondo sí muy hondo y a veces las señales ¿viste? qué sé yo bueno yo le agradezco enormemente porque justamente le hizo un alto en su actividad y en su agenda sí, una pena que yo por lo menos no lograba entender bien bueno digo hoy es viernes ¿todo cuándo vuelve? más allá del jueves bueno reiteramos esta agenda de comisiones exactamente el día miércoles a las 11 con la Comisión de Previsión y Seguridad Social con tema moratorio especialistas convocados y luego a las 15 la de Presupuesto y Hacienda y el jueves empieza de lleno el debate del juicio político con la exposición de los 14 eran 12 expedientes finalmente se agregaron dos a último momento son 14 expedientes pensemos lo que va a durar esa reunión porque bueno cada uno va a exponer los fundamentos de su proyecto son 14 14 expedientes de 12 autores porque hay dos de Juliana de Tumbo es un montón eso y dos de 14 de 12 la coalición cívica pero los de la coalición es uno de Paula Oliveto y el otro uno amplía el primero fue medio encadenado parece la canción de León Gieco son 8 los acá son 14 los expedientes 12 los autores originalmente eran 12 expedientes se ampliaron a 14 con estos dos que entraron ¿cuántas páginas tiene todo eso? el principal que es el del oficialismo más de 400 con la firma de Eduardo Valdés más de 410 hay mucha gente que trabajó sobre eso hay mucho trabajo digo hay mucho trabajo trabajó mucho el diputado Hernán Pérez Araujo de la Pampa presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales construyó todo le iban pasando muchos diputados que incluso algunos todavía no estaban en Buenos Aires le iban pasando por mail o por algún medio y Pérez Araujo es el que coordinó y Pérez Araujo juntaba todo y el que le puso digamos la cara fue Eduardo Valdés cabezando algunas otras firmas que están el proyecto original recordemos se fundamenta básicamente en cuatro ejes la acusación el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el fallo sobre la coparticipación de Buenos Aires el fallo del 2x1 vinculado a los derechos humanos y estas supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial ¿sabés lo que yo no logro entender? que me lo han explicado y no lo logro entender así no voy a ganar la beca sueca la admisibilidad eso es si corresponde o no corresponde ¿y quién lo dice eso? ¿quién lo dice? los diputados si se admite o no claro pero después de leer todas esas hojas no es que las van a leer van a exponer pero cuando le ponen el final del final ¿es eso? eso va a ser el día 9 la admisibilidad eso es si corresponde abrir la investigación o no eso es básicamente ¿ah es eso? si, si corresponde o no abrir la investigación igualmente el Frente de Todos tiene el número para aprobar un dictamen a favor ¿no? entonces se va a abrir el proceso no hay otra chance hoy uno de los multimedios que está dando vuelta y está mencionado y qué sé yo habla de que muchos jueces están en desacuerdo naturalmente qué etapa van a poner pero yo decir que uno no tiene está todo el día laburando por suerte qué sé yo las tapas quería ¿sabes qué quiero? el fin de semana voy a tener tiempo que ponían en determinadas tapas en determinados diarios no había en la década de los 90 recién se estaban armando los multimedios ¿no? que ponían con la Corte Suprema de la Automática es interesante eso eso sí se puede revisar en el archivo con Nazareno y compañía Germán Martínez mostró ayer pero del proceso de esto no de un proceso más actual del tema del 2001 que hablábamos exactamente mostró las tapas de un multimedio como fue la secuencia que en realidad hoy es un multimedio porque en la década del 90 los canales eran del Estado las radios la mayoría eran del Estado salvo algunas excepcionales y después le dan le adjudican le dan la posibilidad a algunos diarios comprar radio y comprar canales un día cualquiera yo nuestro querido director y este periodista y otros tantos y otros compañeros y compañeras trabajamos para Canal 11 y un día inventaron algo que se llamaba Produfe y otro día dijeron va a ser Telefe bueno se la dieron a Sanón se la dieron a Vigil que era un hombre mucho Vigil y algunos canales chicos del interior por ejemplo Canal 13 se lo dieron en su momento a Clarín que más Canal 9 ya era privado o sea Canal 11 era privado que lo manejaba después para Canal 7 igual se lo dieron los amigos del poder lo puso a Sofovich como un interventor primero hubo otros tantos y después vino Sofovich aterrizó Sofovich pero no es cierto claro usted lo sabe así como compraron un canal compraron la radio de acuerdo por ejemplo Radio del Plata la compró la nación Radio Mitre por supuesto la compró Clarín Radio Rivadavia la manejó un pool radical un rato largo un pool radical continental había venido telefónica en su momento claro hasta risa telefónica exacto yo trabajé en continental en el año 82 casi 83 si estábamos también en democracia fui cronista de Magdalena democracia o dictadura yo llegué en continental 82 que viene de Mar del Plata plena Malvinas y estaba ahí y estaba en los días argentinas pero vos sabés que Magdalena abrió el juego en esa época en ese momento atendía a las madres atendía a las abuelas así la pasamos claro sobre todo eso y el otro día que le hago un reportaje abierto a Liberti que conocemos toda la vida la formamos parte de esa redacción antes que era septiembre octubre del 83 marcha de la multipartidaria dieron se venía ya estaba todo jugado habían perdido Malvinas habían perdido todo y en la marcha de la multipartidaria estaban todos los las grandes cabezas políticas que se llama Lende Frigerio Vittel Conti para ahora que se yo los más jóvenes ¿de qué estás hablando? Partido Transigente previo al 30 de octubre de la elección tal cual tal cual y dieron y después vieron las elecciones claro y yo ya estaba en Radio Espléndid y estaba en Noticias Argentinas soy un ché muy grande no, no pero pero qué momento ¿no? qué testigos ¿no? ser testigo de todo y poder contarlo por eso recién cuando advertí esto que investigaste lo del código de proceso militar ayer lo comprometí a Arlanian para hacer una entrevista le digo no, no no te voy a entrevistar por la película no te voy a entrevistar que lamentablemente vieron que falleció uno de los actores Dapasano ah mirá Claudio Dapasano un gran actor gran actor gran actor claro muy bien hijo de Dapasano y de María Rosa Gallo gran actor gran actor de teatro había yo lo había visto en terrenal una obra del Tato Pavlovsky de esto hay que saber todo de todo ¿no? en nuestra labura tenemos que saber todo de todo qué suerte que no somos indiferentes no, porque además tratás de pronto lo que vos decís los beneficios para la industria audiovisual un tema económico un tema judicial ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? es un abanico pero ¿de qué estamos hablando? época donde fíjate vos casi en esos finales Eduardo Norekian con una idea de donde éramos muy pocos creamos el primer canal de noticias y la primer radio de noticias que fue Radio América y Cablevisión Noticias 24 horas de noticias hasta que se aproxima el poder y aterrizando el aeropuerto claro fue toda una época y después aparece Crónica y después aparece Reciente N aparece como un canal de cable y Telefe tuvo una incursión que duró tres o cuatro años que querían hacer Telefe Internacional sí sí habían hecho un intento pero ahí estamos no está mal no está mal contar cosas no, no, no nuestro laburo es contar cosas miramos y contamos allá que también tenemos buena memoria y si no investigamos como investigó Caro investigamos esto y ¿cómo es esto con esto? que había claro digo de aquella de aquel parlamento hoy por hoy el testigo es Leopoldo y casi Leopoldo Morón y Gioja yo lo veo yo lo veo yo lo veo a Esteves Buero a Esteves Buero bueno al hijo a Buero ¿Es Esteves acá o Esteves? ¿Cómo se llama Esteves Buero? El hijo es Esteves pero es familiar en ese primer parlamento es el hijo claro el primer hijo después está Jesús Rodríguez que está en la auditoría está acá cerquita pero no está de diputado pero que también estaba en el 83 en ese grupo radical bueno los radicales estaban que se yo estaban los hermanos Stubrin los dos hermanos Stubrin Jaroslavski Jaroslavski las ponencias de Jaroslavski se peleaban sí Moro Storani Moro Storani Moro era en la parla era dominante y los peronistas ¿quién era? ¿estaba Manzano? ¿quién más estaba? y te decía Manzano Ibañez Ibañez Beto Imbeloni el Beto Imbeloni el Beto Imbeloni amigo del hombre de Avellaneda claro decime de Iglesias era el hombre de Iglesias y en el Senado ¿quién estaba? ¿estaba Cafiero? no Cafiero había tenido otro lado Cafiero no sé qué hizo en esos cuatro años antes de la porque había sido en una época había sido gobernador había sido interventor claro interventor en Mendoza pero hasta el 87 que gana la gobernación me parece que no estaba acá en el Congreso no fue un buen gobernador Cafiero de la provincia de Buenos Aires yo no llegué a verlo casi no lo viste no llegué a verlo la primera elección que voté sí tuve que votar por un sí o no Cafiero que quería la reelección Cafiero quería la reelección 1990 ¿y por qué le gana el turco? me parece que por el carisma que puso por eso ¿no? sí y por y después dijo si yo hubiera dicho lo que iba a hacer ustedes no me votaban el armado que hizo Dualde también desde desde la provincia de Buenos Aires él siempre manejó el conurbano sí a mí me parece que fue clave también en eso la elección del 80 Dualde tuvo mucho poder mucho poder mucho apoyo y mucho apoyo de todos lados tenía desde desde la clase empresaria porque les habilitaba y más Menem que compró con carisma con la promesa de de que había hecho sí además Bonjibor te puso un ministro de economía la revolución productiva y te puso un ministro de economía vos entendés que te puso un ministro de economía claro y un plan sí y un plan sí 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 y un plan y los gringos dijeron ok y después la fundación mediterránea con cabalos digamos todo total todo el corazón Córdoba estaba haciendo bajando con Domingo Felipe que primero estuvo acá como diputado estuvo como diputado después estuvo como canciller después estuvo como canciller y después asume el ministerio de economía reemplazando a Armán González que tuvo una hiperinflación en bueno en fin de año fue el fin de semana Leo bueno muchas gracias ahora sí igualmente fue el fin de semana fue el fin de semana ¿te gustó? a mí sí la primera edición de Diputado TV que tengamos un buen fin de semana gracias saludos ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va? Muy buenas tardes estamos comenzando esta segunda ¡Gracias!